Sigo sin comprender Cómo he llegado a esto Y hay noche tras su piel Es todo lo que tengo Mañana intentaré Olvidar su existencia No sé cómo lo haré Al menos tengo fuerza Cautivo de sus besos Visión de piel y huesos Sigo en su cárcel de cristal Esa sonrisa con la que puede alterarme Y una mirada bastará Para hechizarme Cautivo de sus besos Visión de piel y huesos Sigo en su cárcel de cristal Y olvidar Cuidado Cautivo de sus besos Prisión de piel y huesos Sigo en su cárcel de cristal Por mucho que lo intente vuelve a mi memoria Lo cierto es que me encanta este sabor a gloria Cautivo de sus besos Prisión de piel y huesos Sigo en su cárcel de cristal Cautivo de sus besos Prisión de piel y huesos Sigo en su cárcel de cristal Cautivo de sus besos Prisión de piel y huesos Sigo en su cárcel de cristal Cautivo de sus besos Prisión de piel y huesos Sigo en su cárcel de cristal Sigo en su cárcel de cristal Sigo en su cárcel de cristal